Música ¿Con quién? Con nuestro nietito preferido Con el único que tiene Bueno, pero ahora en este punto, en este momento Estamos en el puerto de Punta del Este Esperando que nos crucen a dónde? A la isla Gorriti, en barro No, esto era militar Y por eso hay tantos cañones ahí Acá era una edificación militar Había soldados que defendían Esta parte del Uruguay Con esos cañones que están ahí Y otras armas que tenían Música Hay que aprovechar los dedos Ahora que están vacíos Porque jamás Jamás están vacíos Por eso Entonces, es como Ah, sí, no Pero a esta hora Es poco frecuente Que vengan a tocar sus fotos ahí Así que hay que aprovechar ahora Acá nos encontramos En los deditos En Punta del Este Significa la presencia del hombre En la naturaleza Y fue creado en 1982 Bueno, estamos en los dedos Los dedos de Punta del Este Hay un guaricónico Sin duda Ya nos tiramos unas pocitos Y vamos a buscar De hacer playa acá mismo Que junto a esta Es una playa que no hemos venido Así que Vamos a probar qué tal La idea era ir a la mansa después Pero está muy calor Así que Ya que acá hay bastante gente Parece linda playa Nos vamos a quedar por acá Bueno, entró todo a tiempo de la mano Bueno 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 ¿Cómo estuvo? No sé No sé Porque yo no me vi Bueno Disfrutando de las plazas ¡Qué puta del Este! ¡Qué puta del Este! ¡Qué puta del Este! ¡Qué puta del Este! ¿Qué puta del Este! ¿Qué puta del Este! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Piero, ¿qué te pareció la plaza de atrás de los dedos? La verdad me pareció muy buena, hay unas solas que te podes divertir un montón. Ahí está, muy linda, así que ahora, después de... ...brarnos unos buenos chapuzones, correr unas cuantas solas, nos vamos a ir al centro de Punta Derecha, a la calle Gorlero. Y después, vamos a ver si vamos a otra plaza, si es que nos da el tiempo. Y intentar terminar en Casa Pueblo, ¿no? En Punta Bajera. ¿Te parece la idea? Espectacular. ¡Hacia ahí vamos! Bueno, después de hidratarnos, entramos a caminar por Gorlero. Vamos a ver qué tal. ¿Te gustó hasta ahora? Sí, bueno. Espectacular. Lindo, lindo, lindo Gorlero como siempre. Todavía hay poca gente, porque hay mucha gente en la playa, pero hay un montón de comercios abiertos. Muchas cosas lindas para ver. Pero ya, por favor. Dijimos de helleteros. Y ya tenemos el mundo muy mal Ult sick. Mi problema. Bueno, estamos en la plaza de madres. de los artesanos acá en Punta del Este. Lindo lugar, como siempre, un lindo paseo, donde podemos no solamente disfrutar del paseo, sino de adquirir alguna artesanía, porque hay muchos puestos de artesanía. Está muy lindo, no solamente artesanía, sino hay comida también. Muy lindo, la verdad, vamos a seguir disfrutando del paseo. Una mandíbula de tiburón. No, 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 no Ah, perdón Ah, perdón Hola, Richard, contanos dónde estamos ahora Bueno, como no podía ser de otra manera Para terminar el día acá en Punta del Este Vinimos a Punta Ballena Y para ver el atardecer, ¿dónde nos recomendarías vos? En el Paes Vilaró En Casa Pueblo ¿Y yo la tengo detrás o no? Si te girás No, pero igual por ahí, ahí Ahí detrás, ahí está Sí Así que creo que es un lindo lugar Como para cerrar el paseo Acá en Punta del Este Sí No pudimos hacer mucho Porque son muchas cosas Pero bueno, se hizo Lo que se pudo Lo que se pudo Estuvimos en la playa Y disfrutamos mucho Sí El día pase, bueno Se hace rapidito Así es Bueno, ahora vamos a ir A ver el sol en Casa Pueblo En Casa Pueblo Bueno, vamos a adquirir la entrada de Casa Pueblo Pero no tengo ni idea cuánto sale ¿Está en la cola, no? No señor Gracias Bueno, para residentes 400 pesos cada uno Los menores no pagan Los menores no pagan No, de 12 años De 12 años no pagan O sea que Piero no paga No pago Y tienen que ser Solo el costo de Uruguayo 400 Si no vale 500 la entrada Sí Recuerden que... Buenas tardes Bueno, entrando a Casa Pueblo Sigue el veneno, mirá Venga que les voy a contar Venga No sé que me picó en el auto Que estoy a punto de desmayarme Que se me arde todo Todo el brazo Eso me durmió Y no me podía sacar algo que tenía pegado Cada vez más grande está Ahí siento el veneno Era una abeja Para mí era una avispa o algo Yo la vi la abeja Me pareció una araña Porque era algo verde No, era una abeja Pero el veneno sigue Yo lo tengo hasta el codo ya Si en la próxima no aparezco Allá tú sabes Bueno, entrando a Casa Pueblo Para nosotros es la primera vez Así que todo nuevo Vamos a mirar qué tal ¿Ya entramos en la estrada? ¿Qué? No, entonces guarda ahí a Marlos ¿Vas a marlos? ¿En la estrada? ¿Por qué? Oh, no. ¿Vas a marlos? Seguimos en la estrada Don't letras ¿En la estrada? ¿En la estrada? ¿En la estrada? ¿En la estrada? Voy a poner a agarrar el lugar acá porque la pascaría es todo. No, te puede sacar a cuatro puntos. Pero así no va a sacar a cuatro puntos. Sí, pero no te gusta, ¿no? ¿Tienes un buen momento? Sí, por todo. ¡Suscríbete! 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 Hola Sol, otra vez sin anunciarte llegás a visitarnos, otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida, con tu panza cargada de oro hirviendo para repartirnos generoso, por villas y caceríos, campillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados. Hola Sol, nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar tu calor a los más necesitados, los que precisan de tu luz para iluminar sus casitas de chapa, los que reciben de ti la energía para afrontar el trabajo, los que piden a Dios que nunca le faltes para enriquecer sus cantillos y lograr sus cosechas. Es que vos, Sol, sos el pan dorado de la mesa de los pobres. Desde mis terrazas te veo llegar cada tarde como un aro de fuego que jamás se detiene, que viene rodando a través de los años, puntual y factable, animando mi filosofía desde el día que soñé con levantar cazapueblo y puse entre las rocas mi primer ladrilla. Recuerdo que era un día inflamado de tormenta, el mar había sustituido el azul por un color glisáceo empabonado, en el horizonte un veneno escorado afinaba el rumbo para saltear la tempestad, el cielo se llenaba de grasnidos, de cuervos en huida, la sierra se aqueinaba con la vento de edad, alborotando a la comadreja y el conejo. Pero de golpe, como un anuncio sobrenatural, el cielo se perforó y apareciste vos. Eras un sol nítido y redondo, perfecto y delineado, puesto sobre el escenario de mi iniciación, con la fuerza sagrada de un mitró de iglesia. Desde ese instante, sentí que Dios habitaba en ti, que en tu fragua derretía la fe y que por medio de tus rayos la transmitía por todos los sitios donde transitabas. Los mismos brazos de oro que al desperezarte iluminan el cielo, al estirarse a los costados donde se entiñan las sierras o apuntando hacia abajo la mina en el mar. Hola Sol, cómo me gustaría haber compartido tu largo trayecto regalando luz, porque a tu paso acariciaste la vida de mil pueblos, compartiste sus alegrías y tristezas, conociste la guerra y la paz, impulsaste la oración y el trabajo, acompañaste la libertad e hiciste menos dura la oscuridad de los presidios. A tu paso, Sol, se adormecen los lagartos, despiertan los girasoles y los gallos cacarean, se relamen los gatos vagabundos, los perros mitarréan y el topo se encandilla al salir de la cueva. A tu paso, Sol, hay sudor en la frente del obrero y en los cuerpos de las mujeres cobrisas que alcanzan el cántaro en la favela. Con tus latidos, conmueves el mar, la música la siembra, la usina y el mercado. A tu paso, corrieron en estampinas búfalos y antílopes, desperezó el león, se asombró la jirafa, se deslizó la serpiente y voló a la mariposa. A tu paso, Sol, cantó la galantia, despegó el aguirucho, despertó el bruciélago y emigró el albastro. Hola, Sol, gracias por volver a animar mi vida de artista, porque existe menos obra en mi soledad. Es que me he acostumbrado tanto a tu compañía que si no te tengo, te busco por donde quiera que estés. Por eso te reencontré en la polinesia, ¿te acordás? Cuando te coronaron rey de los archipiélagos de Naka y los arrecifes dentellados de coral. O también en África, cuando dabas impulso a sus revoluciones libertarias y te reflejabas en el espejo de sus escudos tribales para eyectar de coraje. Te estoy mirando y veo que no has cambiado. Que sos el mismo Sol que reverenciaron los aztecas. El mismo de mi peregrinaje pintando por América. El que envolvió la Amazonia misteriosa y secreta. El que me alumbró los caminos al Machu Picchu sagrado del Perú, el de los valles patagónicos o los territorios del Ciux o del Comanche. El mismo Sol que me llevó a Borneo, a su más trabajo en las cilas musicales, o a los que más desarrinales del Sahara. A diferencia del relámpago que apenas proyecta en la noche el latigazo de luz, desde tu reinado planetario, tus destellos continúan activos permanentes. Alguna vez, la travesura de las nubes oculta tu esplendor. Pero cuando ello ocurre, sabemos que estás ahí jugando a las escondidas. Otras veces, en cambio, debemos sonreír cuando las golondrías o las gaviotas te usan de papel para escribir la frase de su muero. Gracias, Sol, por invadir la intimidad de mi atardecer y zambullirte en mis aguas. Ahora será la luz de los peces y su secreto universo submarino. Un bronco. También de los fantasmas que habitan en el ambiente de barcos hundidos en trágicos naufragios. Entre vento negras y borracas, cruzando ciclones y tempestades, lluvias o tornados, pudiste llegar hasta aquí y para irte silenciosamente frente a nuestros ojos. Porque tu misión es partir a iluminar otros sitios. Labradores, activadores, pescadores te esperan en otras regiones donde la noche desaparecerá con tu llegada. Y como respondiendo a un timbre mágico despertará en las ciudades irá junto a los niños a la escuela pondrás en vuelo la felicidad de los pájaros llamarás a misa. A tu llegada, Sol se animará el andamio con sus obreros cantarán los pregoneros en las ferias la orilla del río se llenará de las banderas y entrará la alegría por la banderola de los hospitales. Chau, Sol cuando en un instante te vayas de todo morirá la tarde la nostalgia se apoderará de mí y la oscuridad entre las casapuebles la oscuridad un sojecito insaciable penetrando por debajo de mis puertas a través de las ventanas o por cuantas rendijas encuentres para filtrarse en mi atelier abriéndole cancha a las mariposas nocturnas Chau, Sol te quiero mucho cuando era niño quería alcanzarte con mi barrilete ahora que soy viejo solo me resigno a saludarte mientras la tarde gosteza por tu boca de mimbre Chau, Sol gracias por provocarnos una lágrima al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos de nuestros padres ya de todos los seres queridos que ya me están junto a nosotros pero que te siguen disfrutando desde otra altura adiós, Sol mañana te espero otra vez Casapueble es tu casa por eso todos la llaman la Casa del Sol el Sol el Sol de mi vida de artista el Sol de mi soledad es que me siento millonario en soles que guardo en la alcancía del horizonte la Casa del Sol Bueno, hicimos la puesta de sol acá en Casa Pueblo ¿Y qué te pareció, Piero? Estaba muy bueno, la verdad, yo casi, yo lloré un poco Muy emocionante, sí, la verdad, muy emocionante Bueno, yo me puse muy sentimental, la verdad Sí, la verdad que estuvo muy lindo, recomendable ¿Qué te pareció, Piero? 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 ¿Qué te pareció, Piero?